en el mercado religioso actual, sin verdadero encuentro con Dios. Bueno, a ver, de esto estamos forrados con esto, estamos invadidos, porque en este momento, fíjate, se ha sustituido a Dios por una búsqueda de felicidad. Entonces, cuando yo quito a Dios y en vez de Dios pongo la búsqueda de felicidad, a ver, me estoy buscando a mí mismo, ¿sabes? Te estás buscando a ti mismo. El Evangelio, nuestro querido Padre Mendizábal, tan recordado por muchos de nosotros, él solía insistirnos en sus meditaciones, decía él, el Evangelio no dice, conócete a ti mismo, sino más bien, olvídate de ti mismo y mira a Jesucristo. La esencia del Evangelio no es la espiritualidad de la autosuperación, sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios y la del abandono en sus manos. Ya es decir esto, ¿eh? Eso es ir al meollo a la esencia del problema, ¿eh? Lo voy a repetir. Lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad de la autosuperación. Supérate a ti mismo, ¿no? Identifícate contigo mismo, a ver qué versículos encontramos, ¿eh? sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios y del abandono en sus manos. Y añade el Padre Mendizábal, porque si uno se concentra totalmente en vencer su egoísmo, paradójicamente el que vence es su yo. Dice, me voy a concentrar, ¿eh? Voy a buscar un estado interior de dominio de mí mismo, en el que busque la paz interior y busque el dominio de todos mis sentimientos, ¿no? Voy a vencer a mi yo interior. Bien, ¿y quién ha vencido? Tú y yo. A ver, no ha salido de ti mismo. Eso es una burbuja. Tú no has tenido un encuentro con un Dios que te ha creado, que ha salido en tu búsqueda. No has tenido un encuentro con un tú. No lo has tenido, ¿no? Entonces, digamos, las falsas espiritualidades están olvidando algo clave, que es la alteridad, la alteridad de un Dios que nos ha creado y que nos ofrece su amistad, ¿no? Entonces, este es un tema clave, ¿no? Hemos sustituido la espiritualidad, bueno, pues con una especie de recursos psicologistas de falsa trascendencia que confunden lo sobrenatural con no sé qué técnica de relajación, ¿sabes? A ver, eso es confundir la gracia sobrenatural con el kundalini y tal. A ver, no me tomemos el pelo, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es una consecuencia práctica para poder ir camino de la santidad? Vivir en la presencia de Dios. La santidad consiste, ¿no? La santidad se traduce, es totalmente necesario para poder ir en su camino, vivir en la presencia de Dios. Vivir siempre sabiéndonos conocidos y queridos por Dios. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. Un clásico de la espiritualidad fue el peregrino ruso, que muchos leeríais, ¿no? El peregrino ruso, esa famosa obra, ¿no? Es un clásico de la espiritualidad. ¿Qué es lo que el peregrino ruso tenía como, en esa obra, como objetivo? Vivir en una oración continua. Hacer de mi vida una oración continuada. Hasta el punto de que, él dice, ¿no? Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. O sea, era una oración continua que hacía que, cuando se encontraba con los demás, era como si se encontrase con Dios, ¿no? Para poder vivir en presencia de Dios y hacer de toda nuestra vida, ¿no? Pues una oración continuada, pues también es muy importante hacer memoria de las acciones de Dios. Esa famosa meditación con la que San Ignacio de Loyola concluye los ejercicios espirituales, ¿no? Contemplación para alcanzar amor. Todo es gracia, todo es don. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don de Dios. Y ser consciente de ello, ¿no? Que en él vivimos, nos movemos y existimos. Vivimos en Dios, vivimos rodeados de sus dones, ¿no? Es como si un pájaro viviese inconsciente del aire o un pez viviese inconsciente del agua. Que nosotros seamos inconscientes de los regalos de Dios es vivir fuera de la realidad, ¿no? Lo lógico es vivir en la realidad. ¿Y qué es la realidad? Que estamos rodeados de los dones de Dios, ser consciente de ello, vivir en la confianza de sabernos amados. O sea, un cristiano no es alguien que trae a su vida algo que el otro no tiene, sino alguien que descubre lo que Dios nos ha dado y no nos percatamos de ello, ¿no? Vivir en la confianza de sabernos amados, ¿no? Por eso es tan importante esa advocación con la que decimos, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío, hago mi acto de confianza y de abandono de saberme amado por Dios y vivo en una oración continuada, ¿no? Frente a las falsas espiritualidades que confunden el encontrarse con Dios, el intentar sentirme bien conmigo mismo, pues nosotros entendemos que la clave de la vida de la santidad es dejar a Dios que salga nuestro encuentro, dejarnos encontrar por Dios. Deja que Dios te encuentre. Deja que tú seas zaqueo y que Jesús te diga, zaqueo, bájate, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. O sea, déjate sorprender porque Jesús viene en tu encuentro, pronuncia tu nombre, te conoce personalmente y quiere tener un encuentro personal contigo. Es un tema clave para la vida de la santidad, ¿no? Que orienta, ¿no?, perfectamente lo que es la verdadera espiritualidad, esa confianza en el corazón de Cristo. Bien, lo dejo aquí.